Bueno, ahí está el pueblo que no había terminado. Mira, mira, ¿qué pone aquí? ¡Talavera! ¡Talavera de la reina, Sevilla y Jalajara! ¡Talavera! ¡Es que talavera es talavera! ¿Y Toledo? No sé, no sé, ¿eso qué es? ¿Dónde se va Toledo? ¿Eso qué es? Pues es un pueblo de aquí, de la costa de la Mancha. ¿Ah, sí? Sí, mira, coge... ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿En Talavera? ¿Qué más me lo coges todo? Cuando me mueves la cámara, tienes que verlo. ¿Y dónde está? ¿En Talavera? Cementerio, mira, qué bonito. No, qué bonito. Sí, algo bonito. Y eso debe ser un árbitro, ¿lo ves? Sí, tiene forma de crucito. Pues tiene que ser, está de este lado, y aquí, este lado tiene que entrar. Bueno, ¿no la tiene? Sí. Se debe de atrás, sí, sí. Bueno, ya no hay pueblo, ¿no? No. ¡Chao, pescado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!